El caos vehicular se registra diariamente en el sector de Colombia, en el occidente de la ciudad. El tránsito de conductores en contravía es un peligro latente en esa zona. Algunas personas incluso han denunciado a través de las redes sociales la falta de educación vial de algunos conductores. Este es el panorama que diariamente se registra en este sector. En la carrera 70, con la calle 51 en el occidente de Medellín, algunos conductores no respetan las señales de tránsito y sin importar el riesgo que puedan generar, recorren esta calle en contravía. Vamos a revisar detalladamente esta situación para tomar medidas, pero también es un llamado a la cultura ciudadana. Desde la Secretaría de Movilidad afirmaron además que comenzarán controles en el sector para evitar más actos como estos. Realizar este tipo de acciones de manera indebida no solamente pone en riesgo a quien lleva a cabo esta acción, sino también a poner en riesgo a los demás actores viales. El llamado a las autoridades es a respetar las señales de tránsito para evitar accidentes que acaben con la vida de las personas.